Hola, familias de Cuéntame un Cuento. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la hora de libros en español en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a leer el libro ¿Cómo iremos a la playa? Y esto lo podemos hacer por cortesía de la editorial North and South Books. Este libro fue escrito por Bridget Luciani y dibujado por Eve Tarlett. Acabamos. ¿Cómo iremos a la playa? Una hermosa mañana de verano, Rosana decide ir a la playa. Todo lo que necesita llevar lo puede contar con los dedos de las manos. La tortuga, la sombrilla, el libro de cuentos, tres, la pelota, cuatro, y por supuesto su bebé. Cinco. ¡Oh, oh! Hay un problema. El carro no arranca. Entonces, iremos a la playa en autobús, decide Rosana. ¡Oh, no! Hay algo que no podemos llevar. ¿Qué es? ¿Qué creen? ¡La tortuguita verde! ¡Oh! En el autobús no nos permiten llevar animales. Pero Rosana dice, no podemos ir a la playa sin la tortuguita. Hay que pensar qué hacer. ¿Qué harían ustedes? Ok, Rosana tiene una idea. Iremos a la playa en bicicleta, dice. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que no puede llevar. ¿Qué será? Acaban los libros, acaba el bebé, acaba la tortuga y la sombrilla. ¿Qué nos falta? Vamos a ver. Es la pelota de lunares naranja. No la podemos llevar en la bicicleta, pero no podemos ir a la playa sin la pelota. Entonces, iremos a la playa en patineta, decide Rosana. Pero hay algo que no pueden llevar en la patineta. ¿Qué nos falta? ¡Ah! La sombrilla amarilla. Rosana no puede llevar la sombrilla en la mano. Y no podemos ir a la playa sin la sombrilla, dice Rosana. Tiene que haber otra solución. Ok, iremos a la playa en kayak. Acá va la sombrilla, va la tortuga, va la pelota y va el bebé. Pero hay algo que no puede llevar en el kayak. ¿Qué es? El libro de cuentos azules. El kayak se mueve demasiado y el libro podría caerse y mojarse. ¡Ah! No podemos ir a la playa sin el libro. Ok, decide Rosana. Ahora, iremos a la playa en un globo. Pero, ¿qué pasa ahora? Hay alguien que no puede ir en el globo. La tortuguita está acá y también la pelota. Y el libro azul y la sombrilla amarilla. Pero... No, no, no. El bebé tiene miedo de subir al globo y volar. No podemos ir a la playa sin el bebé. Él es lo más importante. No iría a ningún lado sin mi bebé. Rosana volvió a suspirar. ¡Ah! ¿Cómo iremos a la playa? En ese momento pasó un granjero con su carreta. Iba camino a la playa a vender cerezas. Rosana aprovechó para llevar todo. La sombrilla amarilla. La tortuguita verde. El enorme libro de cuentos azules. La pelota de lunares naranjas. Y, por supuesto, el bebé. Todos pasaron un día maravilloso en la playa. E incluso hicieron un nuevo amiguito. ¿Pueden verlo acá? Una mariquita. Y colorín colorado, el cuento de hoy se ha acabado. Ahora, este cuento me gusta mucho porque cuando tenemos un problema, podemos pensar en soluciones para resolverlo. A veces, la primera no va a funcionar, la segunda no va a funcionar, o como el caso de Rosana, tenemos que pensar hasta en tres, cuatro o cinco ideas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que nuestro programa de lectura de verano empieza el primero de junio. Habrán muchas actividades para niños y niñas en todo el condado de Santa Cruz.